Me gustaría que empezáramos la siguiente sección de hoy. Hemos venido a llamar, tenemos que hablar de metales con dragón, oro y plata. Mudli, ¿puedes contarnos un poco qué consiste tu canal, qué has estado haciendo antes de que empecemos en materia? Bueno, pues el canal consiste sobre todo en tema de metales preciosos y energía. Básicamente un poco es material didáctico para la gente que esté interesada en invertir en metales preciosos, sobre todo de tenencia física, pero que está abierto un poquito a todos, que ya hablaremos de ETFs, de minería, o sea, también hay mucho más, pero bueno, en principio empezamos por lo más básico, que es me voy a comprar una monedita, ¿qué hago? Desde eso. Y por qué, sobre todo, que es más importante el por qué que el qué o el cómo. Y bueno, hemos empezado hace no demasiado, mesecito y pico, llevamos ocho programitas fuera, y bueno, pues empezando desde muy desde el principio. Muy visual, para que la gente vea cómo son las monedas, un poquito conservación, cuáles son unas, otras, empezar a reconocer, a moverse, y bueno, ya te digo, muy desde lo básico. Como bien dices, la motivación, me imagino que habrá gente que no solo tendrá un interés pecuniario, digamos, sino que también hay un interés de coleccionismo, es un motivo perfectamente válido. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, es como todo. A ver, a la hora de escoger, por ejemplo, las monedas, es un poquito también como escoger los valores, ¿no? O sea, dentro de un, una vez que te metes en un sector, como yo que sé, por ejemplo, el sector del dry bulk, pues llegas y dices, pues bueno, hay varias empresas que están ahí, ¿no? Pues siempre haces el, escoges lo que crees que más va a ganar sobre el NAV, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues ahí hay también un poquito de habilidad del que escoge. Evidentemente, si el NAV va para arriba, casi todas van para arriba, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Un poquito de este rollo. Me lleva a mi primera pregunta. ¿Por qué oro y plata? Es que, ¿por qué deberíamos poner parte de nuestro dinero allí? Has dicho que es una forma de complementar nuestra cartera, pero... Sí, a ver. ...en detalle. Sí, a ver, la idea no es que esto sea la inversión completa, o sea, o digamos, el centro de la inversión de nadie, ¿no? O sea, el tener todas las manzanas en la misma cesta de oro y la plata tiene sus riesgos, tiene sus pegas, ¿no? Sobre todo en momentos de la economía en las cuales no es especialmente favorable para los metales preciosos, que lo hablaremos un poquito después. Entonces, bueno, es perfecto para, yo qué sé, complementar valores, para complementar activos inmobiliarios, bonos y todo lo que tengáis, ¿no? No es una cosa muy, digamos, para centrar el tiro totalmente. Tiene cosas muy, muy, muy buenas, ¿no? Lo primero, pues eso, que lleva siendo dinero siempre. O sea, que estás invirtiendo en dinero. Eso mola mucho. Luego, otra cosa que a mí personalmente me gusta y me hizo, digamos, decantarme por los metales, es que son activos discretos. Y si lo veis ahí, lo pongo entre comillas. Saludos a la UDEF, que seguramente nos está viendo ahora mismo. Pero son activos en los cuales está bien porque son bastante anónimos. Los puedes guardar tranquilamente en casa o esconder el jardín o lo que sea. Y realmente es tuyo, ¿no? O sea, porque casi cualquier otro activo lo tienes que... Hay que mandar un cordial saludo a la gente de Hacienda, ¿eh? Sí, sí, ya lo he dicho a la UDEF, a la UDEF. No, pero no. No, tienes que mandarlo cordial. Es la clave. Cordial saludo. Bien, un cordial saludo a la UDEF. Cordial, mal. Un cordial saludo a la UDEF. Sí, sí. Y, bueno, pues el tema es este, ¿no? Que realmente es la última posesión, ¿no? Porque nosotros si compramos una casa, ¿vale? Al fin y al cabo, pues bueno, teniendo muchísima suerte que la mitad o más de la mitad no sea del banco así de entrada, ¿no? Y que sea toda tuya, en teoría no es toda tuya. Porque primero, que lo sabe Topichichi. Lo segundo, que claro, estás pagando ibis, estás pagando derramas, estás pagando tal. Entonces, claro, eso pues hace pupa, ¿no? El oro y la plata no te pide. Ojo, tampoco te da intereses ni nada por el estilo, pero no te pide pan. Lo cual está muy bien. Es el punto que a Gordy, por ejemplo, y a mí, y a Warren Buffett, nos preocupa de él, del oro. Que no paga ibis. Los tres grandes. Claro. Gordy, Gordy y Warren. No paga ibis. Es el problema del oro. Sí, así es. Ese no paga ibis porque el dinero de verdad no paga ibis, ¿no? Luego veremos cuándo sí y cuándo no. Efectivamente, por ejemplo, invertir en oro en los años 80, pues fue un poco desastroso, ¿no? O sea, hay épocas importantes en las cuales no conviene. Es un activo súper defensivo, ¿no? Es de la última trinchera. Entonces, cuando las cosas vienen revoltillas, pues no mola. Sin embargo, en una economía en expansión, o sea, en una economía en contracción, o sea, no mola en economía en expansión. En economía en contracción o con problemas graves, posguerras, guerras, etcétera, etcétera, pues es economía de trinchera. Y, oye, estamos hablando de una parte. Digo, ah, no, no, sí, digo que eso estamos hablando de una parte de la cartera. Digamos que es la seguridad máxima, o sea, no estamos hablando del 100%. Con tener un 20% en metales, oro, plata, por ejemplo, es maravilloso, ¿no? Una cartera de inversión completa. Luego también otra parte. Adelante, adelante. No, iba a decir eso. Y luego otra cosa súper importante es que no tienes riesgo de contraparte. Es decir, nadie, no, que eso, claro, no paga dividendos, pero no tienes riesgo de contraparte. Es decir, si se cae el mundo, tú sigues teniendo tu oro y tu plata. Es decir, un mundo lleno de zombies, sigues teniendo tu oro y tu plata. Entonces, eso también está muy bien. Ni riesgo operacional tampoco, de cara a que la empresa haga algo bien o mal. ¿Sabes? Eso está guay. Así es. Así es. ¿Qué opinas de, veo el tercer epígrafo de Total Possession, qué opinas de estos servicios donde los compras y luego les alquilas un sitio donde guardarlo por temas de seguridad o, bueno, si no quieres tenerlo en casa? Hombre, eso, son servicios caros, ¿eh? Son servicios caros. Bullion Bolt, ¿no? Bullion Bolt, sí. También lo vamos a comentar después. Son, eso ya no es tan caro. A ver, una cosa son, por ejemplo, yo tengo amigos que tienen sus metales en cajas de segura de banco. Entonces, te cobran por cada visita, por sacarlo, por meterlo. Entonces, caro. Obviamente, si tienes, yo qué sé, 5.000, 6.000 euros, pues no te merece la pena alquilar una caja de banco, ¿no? Estamos hablando para patrimonios de las cifras. Entonces, claro, pues no vas a tener 100.000 euros en casa. Pues entonces sí, pero 4.000 o 5.000 euros, pues no merece la pena. Luego, Bullion Bolt es otra cosa. O sea, Bullion Bolt lo que es, es una, digamos, es unas bóvedas en las cuales ellos tienen, Bullion Bolt, una plata, platino y oro en varias bóvedas en el mundo, en los cuales tú cuando entras compras una parte nominalmente y te hacen un mercado de compra-venta propio. Es decir, ellos se hacen de market makers, ajustan a los que venden el bid y en ask, lo ajuntan y al final, bueno, pues se hacen las transacciones. En teoría, sí se puede sacar. O sea, tú puedes llegar y decir, oye, deme usted mi oro. Pero claro, desde luego, pues gastos de handling y, bueno, gastos varios, transporte y tal, es carisisísimo. Con lo cual nadie entra en Bullion Bolt para luego llevarse el oro físico, ¿no? No tiene mucho sentido. Y con la plata, igual. Están operando a precios de spot porque, por ejemplo, la plata la tienen en zonas francas, en zona free. Con lo cual, en el momento en que la sacas ya le tienes que sumir el 21%, ¿no? Cosa que tampoco mola nada. Uf, estás bueno, ¿eh? Entonces, claro, no es bueno para, o sea, me refiero, para gente que lo quiera tener en la mano, Bullion Bolt no es bueno. Bueno, es una solución muy buena si quieres especular con un oro que realmente es tuyo y tú crees que dentro de, yo qué sé, cuatro, cinco, seis, siete meses va a subir, tiene unos gastos de mantenimiento bastante razonables, etcétera. Entonces, tú llegas y dices, mira, pues voy a meter 6.000 euros, 8.000 euros, 2.000, 1.000, lo que sea, y voy a comprar onzas. ¿Cuánto es más o menos los gastos a prox? No sé si va en porcentaje del dinero. Sí, va en porcentaje en función, sí, va en porcentaje en función de lo que me das. No es mucho, ¿eh? No es una cosa, yo qué sé, para un... Es un 0,5% o 0,05, no sé ahora, cambia mucho. Es poquito, es poquito, ¿eh? A lo mejor, yo qué sé, gastos, estamos hablando de gastos de mantenimiento como podrías tener en una cuenta valores, ¿eh? O sea, no es un escándalo, ¿eh? O sea, no estamos hablando de mucho dinero. Y, claro, bueno, pues tiene... Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es invertir en metal, que realmente es tuyo, pero con el cual no tienes absolutamente ningún interés en tenerlo, de verdad, tú. Y entonces, pues luego lo sueltas y lo vendes, muy fácil. Por ejemplo, Bullion Bolt es absolutamente maravilloso para metales que tienen un mercado muy complicado, como, por ejemplo, el platino, el ro... Como, por ejemplo, el platino, correctamente, ¿no? Que, claro, mercado platino, monedas, físico, es... O sea, a verlo haylo, pero es difícil. Es difícil encontrar a gente que te compre, que venda, que tenerlo... Un poquito más complicado. Entonces, para mercado platino está muy bien. El siguiente epígrazo del que hablas, fácil de establecer una estrategia personal y variarla con el tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que, por ejemplo, yo tengo... Creo que si tengo que hacer una mezcla entre oro y plata, ¿no? Pues puedo decir, oye, pues mira, yo tengo un perfil conservador dentro de mi inversión en metales y tengo un, yo qué sé, por ejemplo, un 70% oro y un 30% plata, ¿vale? Es un perfil bastante conservador. La plata es mucho más inquieta, es mucho más en su cotización, ¿eh? O se dispara o se hunde y tal, y dices, venga, 70-30. Pero las cosas pintan bien para la plata. Por ejemplo, o creemos que pintan bien para la plata, o el ratio oro-plata es favorable para la plata. Dices, pues puedes ir comprando más metal físico e ir reequilibrando tu cartera. Y todo esto, como es a lo largo de muchos años, porque es una inversión de muchos años, es una inversión pensionista, es decir, para dentro de 10 o más, pues puedes ir cambiando, dando volantazos en función de cómo esté la situación en ese momento. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Hemos hablado ya un poco de Bullion Bolt, pero hay muchísimas más opciones. Si queremos ejercitar una de estas estrategias de inversión para retirarnos, como bien dices, inversión pensionista, ¿cómo de comprar y cómo invertir en estos metales? Pues, a ver, esa es la idea, o yo por lo menos lo hago con esa idea, cada uno puede tener sus ideas. Yo sí tengo metal físico para guardarlo unos añitos e incluso unas décadas, ¿no? Eso de entrada. O sea, si alguien compra una moneda o compra un lingote pensando en lo voy a vender dentro de cuatro meses, error. Para eso tiene Bullion Bolt, para eso tiene ETFs, para eso tiene otro montón de soluciones, digamos, de inversión, ¿no? Entonces, si nos vamos a la parte física, pues lo primero es fácil, ¿no? Vas a o bien una tienda física numismática o bien una compra online, ¿no? Ahí tenéis unas cuantas opciones. Y luego, claro, idealmente, para saber cuál es la tienda más barata, por no ir una por una, hay buscadores, por ejemplo, la Beta de Oro, que es un buscador que a mí visualmente me gusta, en los cuales, pues, dependiendo del tipo de moneda, si es un soberano o si es un Kruger y tal, pues te dice en qué tienda de las más conocidas y reputadas, pues está más barato, ¿no? Con lo cual eso siempre conviene. Luego, como siempre, como esto es un poquito, ya os digo, activos discretos, se puede hacer compras particulares con las debidas precauciones. Y luego, pues, también compras en subastas. Aquí hay un poquito de todo, porque hay subastas numismáticas que están muy centradas en la parte numismática del metal, o sea, de la moneda, y luego otras que son puramente peso y oro o plata, ¿no? Entonces, son las tres maneras de tenerlo en casa, así, si no lo robas, claro, ¿no? Si no atacas el Banco España. Las tres maneras más fáciles y únicas, ¿no? Para tenerlo son estas, ¿no? De tienda, particulares y subastas. Luego hemos hablado ya de Bullion Bolt, que sería una cosa intermedia, es decir, tú, si tienes, o sea, es allocated, o sea, es decir, está asignado, es oro, plata, platino asignado, tú tienes un pedacito de las barras de mil onzas que tienen en Londres, y, bueno, pues ahí ya, pues uno puede vender o comprar en función de cómo vea el mercado, ¿no? Los ETFs, que pasemos a explicar después, son para corto, cortísimo plazo. Luego diría, oye, opciones solo para muy profesionales, no se aconseja novatos, y solo para hacer trading a inmediato plazo. Y luego, pues la minera es que ya nos va a hablar el sargento de ello. Una pregunta que tengo, en el tema de comprar, o sea, tal y como yo lo veo es, parece fácil comprar, pero ¿cómo vendes? Porque parece bastante más fácil comprar a una tienda que quizás venderlo. Y sobre todo es, ¿de cara a vender te dan precios razonables? Sí, en el oro, a ver, el oro que cotiza spot es difícil vender o comprar por debajo, ¿vale? Siempre ahí hay un margen que es un 4 o 5% normalmente. Estoy hablando ahora mismo oro puro, o sea, un Kruger, o sea, es decir, sin ningún valor numismático, ¿vale? Entonces tú tienes un bid ask, que es de un menos 3, menos 4, hasta un más 2, más 3, dependiendo de la moneda, etc. No es difícil. No me hables mal del Kruger, que tiene valor numismático, ¿eh? El Kruger. Bueno, vale, venga. Yo le doy valor numismático. Tú no se lo des, pero yo se lo doy. Bien, es cierto. Si tú vas al Kruger de primer año, tiene valor numismático. Te lo concedo. Te lo concedo. Y bueno, en principio, de hecho, por ejemplo, con el oro, hay tiendas en bid ask en Bruselas. A lo mejor en España no es tan común. Hablo en caso extremo, ¿no? Te agarras, yo qué sé, 4 o 5 mil euros en oro, en monedas de oro en Kruger, por ejemplo, te plantas en Bruselas en un vuelo de estos de 50 euros y tienes el cash sano e inmediato. O sea, se cambia y se paga, ¿no? O sea, no tienes ningún problema. ¿Se hace eso? Es cero. Bueno, cero. En teoría, tú tienes que declararlo al fisco español. Tú presentas una factura de tus compras de ese oro, ¿vale? Y luego presentas una nota de venta a las tiendas estas, por ejemplo, belgas. Y del diferencial, pues pagas aumento en las plusvalías. Básicamente, no tiene IVA, con lo cual las compra-ventas se hacen sin IVA, tanto de tienda a particular como de particular a particular como de particular a tienda. Esa parte no hay pega. La plata es un poquito menos líquida que el oro, pero no tiene grandes dificultades, ¿no? Se puede vender bien. El problema es que, por ejemplo, si vas a una tienda, sobre todo españolas, de precios de... Y, bueno, y sin españolas. Los precios de recompra son bastante, bastante, bastante más bajos. Con lo cual, yo ahí no entraría. No compensa para nada. Yo ahí te hablas una... O yo me abriría una cuentita de eBay, una tienda de eBay, buenas referencias, y a vender. Relacionado con esto, había oído que en Hong Kong y en Dubái podías comprar y vender oro y plata en tiendas en la calle. No sé si... Sí, sí, sí. Yo he estado en Dubái. Sí, sí, yo te lo digo. Yo he estado en Dubái, en el mercado del oro y la plata, y tú te metes allí y es un... Pues eso, tienes un montonazo de tiendas físicas pequeñas. Tú entras en la que más te guste. Hombre, casi todo se vende joya porque les gustan, les gustan, les gustan mucho, ¿no? Entonces tú entras y tiene un montón de joyas bacalas. Y es que sí, es que son cadenotes de estos de infarto, ¿no? Pero tú vas con tus monedas o compras... Yo he comprado, yo tengo comprado lingotes de plata en Dubái. Por ejemplo, entras, acuerdas un precio con el artista y sales con tu lingote en la mano. Y lo mismo, te llevas tu lingote, le dices al artista, oye, mira, me lo compras, y el tío lo comprueba y sin problemas. Perdona, perdona. No, no, dale. Entonces, ¿llegas a España con tu lingote al aeropuerto y has de hacer algo o puedes pasar...? No, pasa nada. En teoría, en la práctica, menos de 10.000 euros. No tienes nada que decir a nadie. Te lo metes debajo del bolsillo y listo. Luego, más de 10.000 euros, evidentemente, pues tienes que decir, oiga, señores agentes, estamos metiendo más de 10.000 euros en la Unión Europea. Y a partir de ahí, pues eso, ya te contarán. Entonces, dices que es acero y no es plata, ya está. No, bueno, había otro, alguno que decía que, claro, como muchas de las monedas que se compran, no compran de Kruger que no tiene valor facial, pero algunas, muchas sí tienen, pues claro, decir, una moneda de oro que como bueno que son 50 dólares USA o 100 dólares USA, oiga, mira, esto vale 100 dólares, aunque valga la moneda 1.600, ¿no? No cuela. O puede que cueles si pillas al menos avispado de la clase en tal, pero normalmente no colaría. Si tuviera que recomendarle a lo que llamamos en Momentum la cartera de la abuela Carmen, la gaya Carmen, meter algo en metales muy conservador, ¿cómo podría combinarse? O sea, podríamos hacer algo en bullion ball, tener algo en casa y quizás un poco una minera, un ETF, o qué podríamos. Sí, lo más seguro de todo y lo que más, digamos, valor de trinchera es física, ¿vale? Bullion Bolt está muy bien, pero ya os digo, sobre todo si se pretende operar a razonablemente corto tiempo, tres, cuatro meses, y especialmente, yo le doy mucho valor al platino. O sea, si yo creo, porque el tema es que el platino es difícil de sacar el rendimiento. Exactamente. Exactamente, y sacarle rendimiento, exactamente, decir, oye, yo quiero tener platino, bueno, pues el mercado de platino de monedas es muy, muy, muy restringido, no es tan fácil, tiene un spot, un premium sobre spot brutal, porque el platino es un metal muy duro y entonces hacer las monedas cuesta mucho trabajo y es un mercado muy pequeñito, dices, uf, y luego, ¿cómo vendo yo esto? Que eso sí que es un problema grave, dices, pues me voy a bullion bolt, creo que el platino va a ir para arriba, entonces compro mi trocito de barra de platino en bullion bolt, dices, perfecto. Yo en mi caso, el oro y la plata que yo tengo, no mucho, pero tengo, yo creo que son, es la inversión del fin del mundo, o sea, yo la tengo, no cuento venderla, para mí, yo lo trato como, igual que el Santander tiene que tener activos Tier 1, el oro es uno de ellos, pues los tengo yo, los tiene mi familia como tal, y no son activos para vender, sino son activos que tienes para, si has de salir del país, pagándole a un pescador, que te saque, que te lleve en su barco de Estrangers a Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Algo así, yo lo, sí, así es, no es algo que tenga pensado para, para, para venderlo nunca, o sea, no, es una cuarta que tienes ahí, guardado para siempre. Sí, y luego para, para pensión, o sea, yo siempre me, me lo hago, o sea, me hace gracia pensar de cuando me jubile al paso que, que llevamos, por lo menos me faltan 30 años, pues eso, estar entretenidillo para un complemento a la pensión, ir vendiendo moreditas, me pongo mi tiendita en Ebay o lo que sea dentro de, yo qué sé, X años, ¿no? Me pongo mi tiendita de Ebay y, y eso de tener algo que hacer por las mañanas, aparte de mirar obras, pues llegar y decir, oye, pues me voy a coger una, pongo, empaqueto una, una monedita que me han pedido, que me ha pedido un señor francés, la empaqueto con todo el cuidado y se la vendo y tal y no sé qué. Pues viviendo al límite. Es magnífico, ¿no? Sí, sí, cuidado, ¿eh? Y una pregunta que yo tengo es en relación a las monedas, porque vi en tu canal de Dragon Oro y Plata que, que bueno, obviamente hay distintas monedas, que es la del panda, esto y lo otro, cuando tú compras ese tipo de monedas, ¿se supone que esas monedas tienen un valor que es aún mayor, digamos, que su peso en oro? O sea, ¿cómo funciona eso? No sé si me explico lo que... Sí, sí, sí. A ver, hay monedas que resaltan mucho la parte de premium sobre spot, ¿no? Que es lo que se paga de la moneda en relación a la contenido en oro o plata que tengan. Aquí esto entra dentro un poquito de la colección y de la escasez, ¿vale? Esto es como todo. Ahí, por ejemplo, China, China emite sus pandas, que yo que sé, que ahora me estoy emitiendo ocho millones de monedas panda al año más o menos, ¿no? Y dices, pues son muchas, sí. ¿Cuántos chinos hay? 1.800 millones. Pues tampoco tocan a tanto, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no son tantas. Entonces, ¿qué pasa? Que las monedas chinas de los 90, cuando en vez de ser ocho millones hacían tiradas de entre 120.000 y 200.000 monedas de plata, por ejemplo, son muy, muy, muy apreciadas. Luego hay otras que son aún más escasas y, bueno, ahí entra un poquito también el coleccionismo, pero que son prácticamente valores seguros. O sea, yo una panda o una libertad tienen mercado en todo el mundo. Yo ahora mismo pongo una panda en eBay y el mercado americano se tira por ellas, el mercado chino se tira por ellas, el mercado europeo se tira por ellas. Y no te da miedo porque claro, si te fijas aquí hay dos cosas. Por un lado es el precio al que se mueva el oro, ¿vale? Y por otro lado es el precio al que se mueva también la moneda respecto a si es popular entre comillas o no. Y no te da un poco de miedo eso en el sentido de decir ostras, pues igual pagué mucho por estas pandas hace cinco años y ahora, ¿sabes a lo que me refiero? Y ahora, pues no se paga este premium. Entonces ya estás palmando por ahí igual aunque incluso el oro haya subido. Sí, bueno, eso es como todo. Ahí es la hora de la elección, ¿no? A ver, el pasarse de la parte numismática y de la parte colección es un peligro que está ahí. O sea, es decir, en la hora de hacer el coin picking hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la moneda tenga una serie de superlimitadísima de 80 y sea una moneda que sea el, yo qué sé, el motivo que queráis y que sea superguay, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo ese tipo de cosas lo haría pero solo única y exclusivamente con monedas que ya os digo son súper reconocidas como Panda, Libertad y poquitas más, América Silver Eagle. Yo voy al Value. Yo voy al Value. Voy al Krugerrand, Mapleaf, Kangaroo y la Austriaca. ¿Cómo se llama la Austriaca? Filarmónica. La Filarmónica. Pero ahí Gold tienes, hay un pequeño historia, ¿no? Hay que tú normalmente cuando vas a metal tú le vas a sacar el metal. O sea, es decir, oye, pues voy a sacar tanto. Entonces la idea es sacar ese punto más que para eso yo estoy metido en todo esto. O sea, es decir, tú sabes, yo no sé, tú sabes. Ya, bueno, pues mira mi canal, mira mi canal, mira mi canal. Una pregunta que nos llega por el chat. ¿Qué ocurre con asegurar los envíos? ¿Qué pasa si en tránsito le ocurre cualquier cosa? Sobre todo si es venta entre particulares, por ejemplo, en un eBay, como has mencionado antes. Normalmente los envíos, por ejemplo, en eBay se suelen pagar por PayPal, que tienes tu manera de seguridad al respecto de que se queda perdido por ahí el envío. pues bueno, pues tú recuperas tu dinero como comprador. Luego también el que envía normalmente busca un seguro bastante razonable de acuerdo al valor de lo que envía. Es decir, si te está enviando dos monedas de oro que son 3.000 euros, pues pone siempre un seguro muy razonable por la cuenta que le trae. Claro, yo os digo, por ejemplo, entre particulares eBay es por PayPal, con lo cual, pues oye, ahí está. Si es un uno a uno, es decir, que no sea eBay, que sea, yo que sé, alguien de, un trato entre dos foreros de burbuja, por ejemplo, pues ahí yo creo que es un tema a arreglar entre ellos, ¿no? Es decir, oye, pues te lo envío asegurado, ¿cómo lo quieres? ¿Lo quieres asegurado por todo? ¿Lo quieres asegurado por la mitad? ¿Cómo lo ves? O sea, es un poquito compartir riesgos y beneficios, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco del rendimiento, porque una de las cosas que has mencionado es que, bueno, esto es para la pensión, así que me imagino que los rendimientos son algo que buscamos a largo plazo, sobre todo si no nos metemos a operar con opciones o algo por el estilo. Sobre todo, lo que está a cabeza de todo el mundo después de saber que, vamos, todo el mundo está imprimiendo a toda velocidad en todos los países en todas las zonas del mundo y cómo podríamos protegernos de la inflación. Sí, así es, pues el oro y la plata son buenos compañeros de viaje en un entorno inflacionario, pero ojo, hay que tener en cuenta que no es solo un tema de inflación, es un tema también del rendimiento que hay entre inflación y tasa de interés. Por ejemplo, volvemos al caso de los años 80. Si os fijáis en el grafiquillo que hay ahí abajo, la inflación era importante en los años 80, sin embargo, el rendimiento del oro fue bastante lamentable, por no decir otra cosa. ¿Por qué? Porque, claro, el tema es que tú tienes, yo que sé, un 5% de inflación, pero el valor de bonos, el valor del interés que te dan los bancos centrales era un 8. Es decir, tú siempre sacabas un 3% más, con lo cual, o sea, yo simplemente con comprar deuda al Estado pues sacaba un 3% más. Entonces, claro, ya hay el oro, ¿para qué voy a comprar oro? Si tengo algo que me da un 3%, mientras que el oro no me da dividendos ni intereses ni nada por el estilo, entonces, pues no mola. O sea, es decir, a lo que me refiero es no solo se trata la tasa de inflación, sino comparar la tasa de interés con la tasa de inflación y luego a partir de ahí mencionado, que es los Quantitative Fishing y el suministro monetario en M2, que si veis en el gráfico de abajo a la derecha pues está extremadamente correlacionado con el precio del oro. Y luego con SP500, pues eso, ahora pasa es que SP500 pues en los últimos en los últimos años, pues bueno, le ha pegado un subidón importante, también ha subido mucho el oro, entonces están los dos ahí potentes. Esa iba a ser mi pregunta, si hemos impreso un 40% más de dólares, ¿ha seguido una correlación 1-1 el oro prácticamente? Sí, la verdad es que esa es la idea, eso es lo que debería ocurrir, pero bueno, los mercados en teoría son perfectos pero son imperfectos a la vez, siempre se tarda en ajustar, pero la gráfica dice que al final tienden los dos a converger. Porque está el señor Morgan haciendo sus maldades. Ahora hablaremos del señor Morgan cuando hablemos del ETF, de los ETFs. Hemos hablado mucho de oro, pero bueno, su mano pequeña también está allí, ¿por qué nos mola la plata? ¿Por qué nos mola la plata? Pues bueno, es que realmente es más escaso que el oro porcentualmente en función a los precios que tenemos. en cuanto a la parte de minería, es decir, cuánto se saca al año de oro y de plata, pues está en una proporción de uno a ocho, es decir, una onza de oro por cada ocho de plata. Las existencias sobre la tierra, es decir, que manejamos, están en uno a nueve. Y también el histórico, es decir, los cambios de dinero históricos, y estoy hablando históricos hace cuatrocientos años, trescientos, cuatrocientos años, cuando se cambiaban ocho escudos de oro por tantas reales de plata españoles, prestaban a uno a quince en cuanto a peso. Y ahora resulta que el precio nos encontramos que está a uno a sesenta y siete. Bueno, pues esto ya significa que dices, uy, está bastante más interesante la plata que el oro. Y aquí es donde entramos con el tema de poder cambiar las estrategias, ¿no? O sea, es decir, si una cartera en la cual es ahora predomina el oro, pues ahora tiene buena pinta para meter un poquito más de plata al zurrón, ¿no? A trescientos años vista hay que meterse más en plata, digamos. Hombre, trescientos, a ver si nos aguanta la salud, claro. No, si con trescientos tampoco hace falta, así con que la plata corrija a uno treinta ya has duplicado, ¿eh? Con respecto al oro, más luego lo que suba el oro por otra parte, creo que es lo que hemos visto antes, ¿no? O sea, tampoco hace falta que nadie espera que vaya a uno quince porque es algo complicado, ¿no? El tema es que esto se descorrelacionó cuando se desmonetizó la plata, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que hace trescientos años la plata y el oro eran dinero. O sea, dinero de curso legal, de ir al mercado o de guardar reservas. Ahora, evidentemente, pues desde Bretton Woods y todas estas cositas que nos hizo nuestro amigo Nixon y etcétera, etcétera, pues ya no lo son, ¿no? Entonces, claro, cuando hablo de trescientos años me refiero un poquito a lo que era, digamos, la abundancia de los dos metales, ¿no? Que realmente cuando tú cambias, si lo usas como dinero, esa es la abundancia real sobre el terreno. Es decir, que yo tengo quince y tú tienes uno, pues te lo cambio, ¿no? Ahora, pues no. Entonces, por eso está uno sesenta y siete y nadie pretende que esté uno quince. Si yo con uno veinticinco mi vejez va a ser muy, muy feliz. A mí me puede pasar lo contrario. ¡Ey, cuidado, sargento! Fija, sargento, titi. Una buena estrategia sería comprar ahora plata y cuando el ratio se recupere un poco respecto al oro, rotar a oro, ¿no? Así es. Sería una buena jugada. Esa es la jugada, esa es la jugada. Entonces, vas viendo, entonces con uno treinta, pues soy una persona muy feliz porque voy a vender mi plata y cambiarlo por oro, por ejemplo. ¿Se espera que se deje utilizar industrialmente o esas propiedades son únicas y realmente no se parece? Son únicas, o sea, y vas a estos precios de saldo. A ver, es un metal la mar de curioso, ¿no? Tiene propiedades únicas en temas de conductividad de calor. Es básica para las renovables. Sin plátano, sin plátano. Ahí está. Con las placas solares, efectivamente. Así es, así es, así es. Y sobre todo por eso que tiene unas propiedades absolutamente únicas que se salen de rango, ¿no? En los elementos, en la parte de transmisión de calor, en la parte de fotoreactividad, en la parte, por eso se usó mucho para en su momento para la fotografía, porque es lo que son muy sensibles a la parte de luz, ¿no? Y luego, pues también la parte de de la parte eléctrica, ¿no? De conductividad es absolutamente brutal. O sea, el oro tiene parecido, realmente está en el ranking segundo, pero claro, tienes que pagar 67 veces más por algo, ¿no? Entonces, pues no se usa, evidentemente, ¿no? Y sobre todo porque el oro está pensado como reserva de valor. Entonces, tiene buena pinta para la parte futura y luego, pues claro, como estáis viendo y estamos viendo ahora mismo, estamos empezando o eso dice en un ciclo de materias primas alcista y estáis viendo cómo está el cobre que está que se sale. Estáis viendo cómo está el paladio en récord histórico, creo que ha marcado esta semana. Sí, el rodio, o sea, están a saltar, ¿no? Y entonces, bueno, pues todavía la plata ha saltado un poquito, pero no ha saltado ni siquiera lo que se espera, con lo cual, pues está en rampa de despegue. Y luego, además, lo que comentan, Picksilver, que si muchos de los que nos estáis viendo ya conocéis el concepto de Picoil, bueno, pues Picksilver es un concepto muy similar y aparentemente ya la extracción de plata empieza a declinar desde el año 2017-2018, ¿no? En los últimos dos, tres años, que no tiene nada que ver con el COVID, o sea, la parte de 2020 obviamente sí, pero desde 2018 menos, 2019 menos, y 2020 nada, y tiene pinta de que se está acabando se está acabando el zurrón. Supongo que también esto aquí será interesante y el sargento nos puede contar, pero si fuéramos a una situación así, supongo que las minas o incluso las exploradoras ahora que están explorando fundamentalmente plata, si hubiera esa escasez, lo normal es que cotizaran o deberían cotizar con un premium. Porque hay menos, me refiero, ¿sabes? Si normalmente, no sé, por decirlo de alguna manera, si normalmente por X onzas de plata esto está valorado a 300 millones, si ahora se supone que hay una escasez, igual en vez de 300 millones tendría que estar valorado, no sé, a 400 millones. Así es. Lo que pasa es que lo que manda es el precio del metal spot. Claro. El precio del metal spot está deprimido, pues por los motivos que todos sabemos, por la manipulación que hay en ese mercado, pues al final las exploradoras igualmente van a estar en la mierda. Un saludo cordial al señor Morgan. Lo que pasa es que también ahí supongo que si tú entras en una exploradora, por ejemplo, con la idea de quedarte y entre que exploras, sacas el metal y demás, sí que te puede interesar en el sentido de que puedes tener esa tendencia a tu favor a un medio plazo. Sí, eso sí, eso sí, eso está a tu favor. Pero también ten en cuenta el ciclo que tienen las exploradoras. Quiero decir, cuando hacen un descubrimiento suben mucho, pero luego ya cuando tienen que pasar a hacer el desarrollo de la mina, te pasas unos años en una travesía por el desierto, parecido a lo que le pasa ahora a Adriatic Metals, ¿no? Sí. Adriatic Metals es una pedazo de mina, pero mirad cómo lleva ese futuro mañito. Entonces, hay que tener mucho cuidado haciendo buoy and hold con exploradoras. Sí, no, totalmente. Si no quisiéramos invertir en mineras, sino más bien en un espectro más amplio como ETFs, para oro y para plata, todos cotizados de FED y Comiso, no sabría ni decirte lo que es. Sí, pero te lo voy a decir yo rápidamente. Hago un chiringuito y van con mis propias reglas, básicamente. Es decir, los ETFs estos de GRD, SLV, FIS, PSLV, todos estos son básicamente fondos de FID y Comiso que no respetan las reglas americanas de empresa, ¿no? de 1940. Esto significa que la parte de... Funciona de manera muy flexible lo que es la parte de propiedad, la parte de acciones, la parte de, pues eso, de derechos del contribuyente al FID y Comiso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, pues como hacen las reglas ellos, pues cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Y, bueno, yo como me habían preguntado ahí en el foro, oye, explico un poquito los ETFs y cuáles son las ventajas de unos, de otros, y tal, pues he hecho, yo creo que los, voy a decir, he cogido los más interesantes y los más grandes. ¿Vale? Y entonces, pues los, los, los vamos a comparar y empezamos, ¿no? En la parte de oro, por ejemplo, ya os digo, esto del ETF, yo para mí, para mí, yo no tengo ninguna posición abierta en ETFs ni tengo nada de nada, nada. Es una inversión, digamos, similar o de una postura similar de inversión o estrategia de inversión similar a Bullion Bolt, que no es igual, que ya vamos a ver ahora por qué no es igual, pero digamos que es pues para eso, para tener tres, cuatro mesecitos y luego pues vendo y luego compro y luego vendo, que es muy fácil de entrar y de salir, ¿no? Esa es la ventaja del ETF. ¿Y esas situaciones especiales es porque son instituciones históricas? ¿Podría alguien meterse en el mismo mercado? Bueno, instituciones históricas realmente no, no lo veo no lo veo tan tan claro. Es que claro, es que quien tiene el metal es el que tiene el metal que lo vamos a ver ahora, quién es el que el que lo guarda, ¿no? El zorro guardando las gallinas. Entonces claro, es complicado encontrar a gente que tenga ni las instalaciones ni el savoir-faire para todas estas cosas, o sea, que eso de que entren outsiders no es nada fácil, ¿no? O haya otras opciones. Entonces bueno, pues con, pues lo dicho, ¿no? El más grande de oro es GLD, claro, que ya, si empezamos a ver como veis en la pantalla quién es el gestor HSBC, ya empiezan a entrar sudores fríos, ¿no? Claro, es un banco de inversiones no exactamente famoso por su transparencia y claro, pues... Hombre, no es de los peores, tampoco diría. Lo que pasa es que lo que tiene sus operaciones en Asia, ojímetro, yo creo que ha sido convenado a varias cosas, pero bueno, en fin, ahí está, basta. Tuvo más, tuvo una muy gorda de tema de blanquear dinero de carteles mexicanos, miles de millones, o sea, no son cosas menores, hace 10, 12 años o algo. eso me sonaba. Mucho cartel, mucho cartel mexicano, vamos, esos tenían todas las cuentas posibles en el HSBC que les dejaban. Un besito a los narcos mexicanos. Sí, cordial saludo, y cordial saludo al HSBC también. Está bien. Bueno, pues lo que, claro, normalmente tienen, estos ETFs se estructuran respecto a un gestor, ¿vale? Que normalmente suele ser un banco de inversión o un banco, en este caso es HSBC, un custodio, que son los, digamos, la entidad que guarda físicamente las onzas las onzas en representación de los trastis o los, digamos, socios del ETF y lo hace, claro, evidentemente por un dinero, que es ese 0,4% de comisiones que veis, que bueno, eso no funciona diferente a cualquier ETF que se pueda hacer sobre petróleo, sobre index, sobre lo que sea, ¿no? Funciona pues igual, ¿no? El tamaño es muy hermoso, o sea, estás hablando de 33 millones de onzas, 57,7 billones de dólares y bueno, pues luego, ahora empiezan los problemas, porque claro, la gente, mucha gente pregunta, vale, vale, muy bien, yo he comprado ETF, entonces, ¿te refieres a que yo posee oro? No. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que yo que esté comprando un ETF y no tenga oro? Pues que no lo tienes, porque es que el ETF no tiene el oro, o sea, el ETF, como ya digo, puede dictar sus propias normas, pues, te hace unos contratos extremadamente largos, de varias páginas, en los cuales hay excepciones para casi todo, entonces te dice que sí, que ellos intentarán tener onzas, pero que si no tienen, pues no tienen, porque el mercado no da, porque yo que sé, por lo que sea, entonces, pues intentarán mantener el oro a través de derivados, y por eso pongo en esa parte de operación con todo, pues sí, con todo, usan derivados, usan de todo, ¿no? entonces, claro, ya dejas tu oro colocadito en las bóvedas de HSBC, que no es tu oro, vuelvo a repetir, dices, bueno, pero, ¿y si HSBC se va a la ruina, qué pasa? ¿O tiene un...? Pues que te has quedado sin nada, básicamente, porque no estás asegurado, sí, te ponen a la cola de los acreedores, fantástico, o sea, ponen a la cola al ETF, y tú como parte del ETF, te pones a la cola de la cola, luego también, al ser un chiringuito propio, sí, sí, y luego además, si además de eso, dice, como es un chiringuito que han montado ellos las normas de un club que si quieres entrar, entras, pero con sus normas, por ejemplo, dicen, pues puedo disolver el ETF si tengo el 60% de los votos del comité, ¿no? De los que tienen tal, entonces te disuelven y te liquidan, y te liquidan al precio que ellos crean conveniente, de mercado, de no, o sea, es todo muy opaco, realmente, o sea, muy tal, y bueno, ya lo de la entrega, es de risa, claro, si no tienes oro que te van a entregar, ¿no? ¿Y dónde? Pues nada, eso no existe, ¿no? Afortunadamente, hay una opción bastante, bastante, bastante más limpia, que es la de Sprott, que bueno, el amigo Sprott es un millonario, multimillonario, que tiene muchísimos intereses en metales preciosos, pero no solo a nivel ETF, sino a nivel minas, sargento seguro que sabe, pues tiene, sobre todo, temas de minera junior, y bueno, pues es un tío muy metido en los metales, y que en teoría juega bastante limpio para lo que es el mundillo este, ¿no? Entonces dice, vale, perfecto, pues voy a intentar hacer un ETF que sea friendly para el inversor, o por lo menos que se pueda entender lo que está comprando, Entonces te dice, vale, fantástico, como tal, pues bueno, pues yo gestiono a través de mi fondo Sprott, pero yo tengo un banco de inversiones que es el Royal Bank of Canada, que bueno, que son, es claro, es un banco estatal, con lo cual ya las cosas empiezan a limpiarse un poquito, ¿no? Que el custodio sea el Royal Bank Canada, pues también da mucho juego, porque realmente está respaldado por el gobierno de Canadá, es decir, para temas de defaults, seguros, contrapartes y tal, está bastante, bastante, bastante bien amarrado la película, ¿no? Las comisiones son un pelín más altas, pero claro, el tamaño del ETF es muchísimo más, más pequeño. Sí dicen que ellos sí entregan, o sea, y esta es una diferencia enorme con el GLD, y es que ellos, tú tienes como miembro del, o al tener acciones, vamos a llamarlo así, entre comillas, de ETF, sí tienes oro físico, ¿vale? Y podrías optar por entrega, que ya os digo que sería un estilo Bullion Bolt, pero claro, los gastos de entrega son brutales, nadie se mete un ETF para conseguir el oro físicamente, pero oye, y la tranquilidad que te da de decir eso de, y si yo quisiera, pues podría, pues sí puedes, puedes. Y la operación también te dice bastante limpia, el que no tiene, sin derivados, o sea, sin cosas rarunillas. De todas las opciones, veo que tu favorito sería este último. Sí, 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 desde luego, de ETF, sin lugar a dudas, de Sprott, tanto de oro como de plata, que lo vamos a ver, ¿no? Para mí, sin lugar a dudas, tanto PHYS fís, ¿eh? Physical, physical, pues sería la buena, ¿no? En plata, pues más o menos sería lo mismo, ¿no? O sea, es decir, tienes, lo que pasa es que en plata las cosas se ponen peor todavía, que es que el custodio es nada más y nada menos que JP Morgan, que eso ya es el desparrame, ¿no? Palabras mayores. Esas son palabras mayores. Entonces, claro, ya eso es el zorro cuidando a las gallinas elevado a N. De hecho, o sea, ¿cómo gana JP Morgan el dinero? Es básicamente por márgenes, o sea, realmente ellos tienen el metal, llega a LTF, sube el precio, por ejemplo, o sea, el esquema es muy sencillo, no vamos a describirlo rápidamente. JP Morgan tiene el metal, el precio spot empieza a subir, hay un montón de gente, como podemos ser nosotros, que dice, uy, 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 esto pinta para arriba, voy a meterle unos euros a todo esto, compra ETF. SLV, que es el ETF, pues va y le compra los derechos de la plata, que realmente, vuelvo a repetir, no es posesión física, o sea, las dos cosas que he dicho sirven también para la plata, de lo que he dicho de GLD, pues le compra las cositas a JP Morgan. ¿Qué es lo que hace JP Morgan? Pues claro, luego inunda de cortos, como ellos tienen también su propia división de materias primas y de metales preciosos, pues te tiran la cotización en Asia, te baja un 3% o te inundan de papeles, y luego, ¿qué pasa? Uy, 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 uy. Nosotros, claro, los pobres minoristas, uy, esto está muy mal, tengo que vender, esto se va al infierno, y ellos recompran su propio plata, y recordemos, la plata no se mueve porque la sigue teniendo JP Morgan, o sea, es que la gracia es que no hay un circuito de plata, o sea, ellos siempre tienen físicamente la misma plata, y entonces, pues bueno, pues llega JP Morgan, que son unas madres de la caridad, y a ti, que ya has perdido un 30% con tu inversión en el ETF, se lo recompran al ETF, con lo cual, vuelta otra vez a empezar el esquema, claro, compran barato, venden caro, y así es un circulito, y ganan dinero por márgenes, básicamente. Que no creo que les vaya mal, precisamente. Tengo que agradecerte tu participación en este programa, llevamos una hora aprendiendo un montón. Chicos, si tenéis alguna pregunta, es el momento. No sabía que existían estos ETFs que tienen físico, y claramente si tuviese que comprar alguno, pues los tendría en cuenta. Lo estoy mirando últimamente porque, en mi opinión, no sé cómo lo ves tú, un DEG, pero en mi opinión, el oro está a unos precios de oportunidad, porque está descorrelacionado por completo del resto de activos relacionados con la inflación, y yo creo que puede ir para arriba en los próximos meses. No sé, tampoco es que tengo una bola de cristal, pero a mí me da sensación, y estoy mirando ETFs, y ahora, pues si tuviese que elegir, pues elegiría uno de los que ha comentado aquí nuestro compañero Mutli. Sí, tiene buena pinta, o sea, sí de entrada, por supuesto, no son consejos de inversión ni nada por el estilo, pero bueno, tiene buen arte, y yo tengo que decir que obviamente estoy largo en metales físicos y estoy comprando activamente. Sí, eso sirve como descarga, ¿no?, que dicen en inglés, Disclosure. Disclosure, ¿no?, de responsabilidad, sí. Soy largo porque los artículos financieros que siempre dicen cuando alguien habla tal, sí, evidentemente, estoy en una posición larga de metales físicos, tanto de oro como de plata y como platino. No.